Volvimos al móvil, estamos en el CIEF en este momento con la Presidenta Blanca y con la Directora del Departamento de Orientación Familiar, Mariana, para que nos cuenten un poquito de todo el trabajo que están haciendo y de cómo surge esta organización, esta asociación. Hace más de 50 años, Blanca, bueno, vos me comentabas que también hace muchos años que estás trabajando acá. Sí, por suerte encontré este nicho de trabajo después que me jubilé. Pero sucintamente les cuento qué es el CIEF. El CIEF, hay un cartel que dice Centro de Investigaciones de Estudios Familiares. Eso resulta capaz un poco composo porque la gente dice, bueno, ¿qué investigan? ¿qué hacen? Bueno, no, vamos a simplificarlo. Nosotros nos dedicamos a la familia. La familia tradicional, sí, la de 50 años, no. Estamos en el siglo XXI y nos hemos ayornado. Entonces familia para nosotros es el matrimonio con los hijos, la abuela que cuida a los nietos, la madre soltera que trae un niño y otras parejas. Entonces eso ha permitido acá recibir quién no ha tenido en estos grupos familiares problemas. ¿Y desde qué punto de vista es que se ayuda, se apoya a esta familia? Bueno, se ayuda en problemáticas que vienen a consultar, por ejemplo, parejas. Una pareja tiene desavenencias, hay orientadoras que son las que formamos en nuestra institución. La pareja se le cita primero a la señora o el señor, después... Pero ¿quién lo recibe? ¿Cómo se forma la orientadora? Te explico brevemente. La casa recibe, por ejemplo, yo vengo a iniciar los cursos, me motivé, me jubilé, me enteré que acá dictaban estos cursos y empiezo los cursos. Primer año, crecimiento personal, que es lo que nosotros a todos les decimos, vengan a hacerlo para que a los pocos meses es para ti, te sentís mejor, sos mejor persona. Después siguen los cursos, avanza que Mariana después los va a explicar. Y de ese grupo, que son 15, 20, que antes teníamos un alumnado muy importante, alguien decide, no, pero yo me quiero quedar. Entonces, por supuesto que para orientar y para aconsejar, no puede ser que sigo los cursos y ya me siento y... No, pasa por un psicodiagnóstico, hay una aprobación. Y después nosotras, que ahora lo tenemos en la casa, tenemos logoterapia, que antes lo hacíamos afuera, y lo incorporamos aquí. Es decir que, para mí, que hice una facultad y que hice una carrera y un posgrado. Y si hay que seguir estudiando, seguimos estudiando. Entonces, ese servicio, lo importante es que lo damos gratuito. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener una base, un sustento. Claro, ¿cómo funcionan hace 50 años? Bueno, hace 50 años que funcionamos, dando un servicio gratuito, las orientadoras con el apoyo de un grupo de psicólogos, que vienen también psicólogos en actividad, nadie que es jubilado. Psicólogos que están en actividad, gente joven, que dispone un par de horas, cita a gente, les cobra muy poquito, y es el apoyo, porque si yo no lo puedo resolver como orientadora, hago el pase al psicólogo. Después de eso, la casa necesita ingresos. Somos una ONG, sin subvención ninguna. Pero tenemos nuestras administrativas, bueno, una casa, agua, luz, impuestos, BPS, todo eso que... ¿Cómo sale? Bueno, el dinero sale de los cursos. Entonces, en esta etapa, que la pandemia nos demostró que todos necesitamos de todo, que si tú te cuidas, me cuidas a mí, entonces, si alguien viene a hacer los cursos, nos está ayudando para desarrollar esa tarea en forma honoraria. Los cursos, el año pasado, fue un desafío para el CIEF. Imagínate que nosotros somos algo llamaduritas. No todos manejaban computación, bueno, ¿qué es el Zoom? Bueno, nos ayornamos. Todas manejan el Zoom, y el que no, lo hace... Y si no, va a casa de una compañera y lo hace con la compañera. Las alumnas, hay un grupo en Carrasco que empezaron, bueno, ya un segundo grupo, empezaron hace cuatro años, se recibieron y siguen haciendo cursos. Se crean lazos sociales. Entonces, la gente acá dice, bueno, dos veces por semana, yo vengo al CIEF, escucho una cosa que me sirve, Mariana les explicará cómo son los cursos, y además hago socialmente un vínculo. Está buenísimo. Entonces, no me siento tan sola, porque a veces pasa. Bueno, yo nunca trabajé, no pedimos un currículum. Acá puede venir gente que tenga primaria, como puede venir una de facultad, como puede venir gente que dice, bueno, no soy católica, la orientación nuestra es cristiana, pero tampoco, yo no creo, nosotros no pedimos nada de eso. La casa es abierta. Pero sí les pedimos que piensen que para funcionar el CIEF, que hace más de 50 años funciona, la única solución es que nos ayuden con los cursos. Y bueno, y ahora Mariana se tiene que ocupar de contarnos qué cursos tienen, ¿no? Los cursos son de crecimiento personal, los primeros dos años, porque consideramos que nadie puede ayudar a nadie si no está crecido como persona. Y después de orientación familiar. Y también tenemos pedagogía en educación inicial para las chicas que a veces se quedan con el sexto año medio colgado o algo, que es también un curso que hacemos de pedagogía. Mariana, estos cursos están destinados a los futuros orientadores, ¿verdad? Sí, las de orientación solamente podemos orientar acá. O sea, estamos formadas, pero no está reconocido por el MEC. A pesar que ahora se llaman coaching y está todo el mundo haciendo publicidad, nosotros hace años que la hacemos y de verdad atendemos acá. Tuvimos consultorios en Ciudad de la Costa también, pero lo cerramos porque era complicado. Sí, era complicado. ¿Cómo se puede inscribir la gente a los cursos? Por los teléfonos 2-400-0681 y 094... 098-265-506. Buenísimo. Entonces quedan ahí los teléfonos también para que llamen y averigüen. Pueden hablar con ustedes y con las chicas acá de administración. Un detallecito de los cursos que visitó Mariana del curso inicial, que es fundamental para estas chiquilinas que se inscriban, porque las guarderías todas del país recurren al CIES para buscar personal. Acá al año de estar preparadas, ya salen con un trabajo. Las prácticas las salen, sea de un CAIF, sea de guarderías. Es fundamental una chiquilina que dice, bueno, terminé sexto año, no tengo mayor preparación, o no hice quinto y sexto, y quiero trabajar, pero no quiero ir a hacer limpiezas. Me gustan los niños. Bueno, acá las formamos y después sigue. Ese es el mismo contacto para todos, ¿verdad? Es el mismo contacto para todos. Además, yo pienso que ser feliz es un derecho y es una obligación. Y siendo felices nosotros, hacemos felices a nuestro entorno. Es contagioso. Es contagioso. Y además, al estar así, logramos que nosotros también nos sentamos gratificadas. Y eso tiene mucho los dos primeros años del crecimiento personal. Y por eso queremos estar en ese sueño de mejorar a la gente que nos viene a consultar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mariana. Es muy lindo cuando la gente te dice, gracias por escucharme. Claro. Encuentran acá un espacio. Encuentran un espacio ahora que se escucha poco y por eso el Papa Francisco dice centro de escucha. Porque solamente escucharlas, ya las hace... Escucharse ellas mismas, las hacen ver las cosas de otra forma. Está buenísimo. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por difundir. Y la casa está abierta. ¿Quieres hacer los cursos? Acá te esperamos. Buenísimo. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camila. Esto grande por ahí. Claro que sí. ¿Tenés algo para recomendar? Bye-bye.